A las chiquitas, yo no leí nada. No, lo que dijo fue que así como se viste la madre, no las van a querer inscribir en ningún colegio y por cómo las tengo a ellas también vestidas, ¿no? Y que también, que Drago y Company le dijeron no, con los chicos no, ¿viste? Y como que el chalequito que tenía era Mersa. Y la verdad creo que hay un límite. Esto fue la jaula de la moda. Esto fue la jaula de la moda. Yo sé que parezco re pesada tratando el tema, pero me preguntan y yo contesto. Me saca. O sea, mis hijos jamás los va a tocar nadie. Que yo labure de esto está todo bien y que, y aparte soy re orgullosa de mostrar a mis bebés, que hay gente que ni siquiera los muestra. Yo me súper divierto porque tengo una familia súper divertida. Pero el límite de criticar así a los hijos con cosas que no estaban buenas, que no las van a inscribir en ningún colegio, que el liceo francés, quédate tranquilo que no lo voy a mandar al liceo francés, lo voy a mandar a un colegio donde traten con absolutamente, que sean chicas normales, no chicas tiponas. La verdad que no me interesa criar hijos así. ¿Pero decidiste llevarlo a la justicia después de haberlo escuchado hablar? Sí, con Morla, con Morla. Sí, 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 porque Matías también se sacó, a mí me sacó sobremanera, pero por una cuestión de que deje de hablar, ¿eh? No por... No por seguirla. Sí, no por seguirla, para cortarla y chao. ¿Habías tenido algún episodio previo con él? ¿No te quería por algún especial o vos con él? ¿Alguien tenías algún tiroteo? ¿Sabes lo que pasa? Que yo soy del teatro. O sea, venía de algún lado el tema. Sí, cuando yo me fui a lo de Susana, que me vestí supuestamente mal, y una semana después me siento con la modelito que en ese mismo programa me criticó a mí, Giselle no sé cuánto, en el programa de Mirta me senté y estaba vestida totalmente igual, con otra marca, porque era tipo, nah, estaba bien vestida ella. Como yo soy del teatro, no estoy bien vestida. Y la verdad que prefiero ser súper sencilla, porque las modelos, el mundo de las modelos a veces deja mucho que desear. Tienen otras fallas que nosotras podemos llegar a ser grasas y a nosotras nos dicen pugatro de todo. Y te puedo asegurar que las modelos a veces son mucho más pugat y trola que la gente del teatro. Me está metiendo una modelo, ¿y en qué parte te criticó él previamente? Eso es lo que... No, que estaba mal vestida, pero... A ver, yo se la seguí, en ese caso se la seguí, porque es un juego. Yo estoy expuesta... O sea, virtualmente acá lo que te molesta es que se meta con tus bebitas. Sí, sí, a mí que me diga groncha, que estaba re groncha, vestida, es más, se la puedo llegar a retucar y nos podemos divertir de una manera mediática y... O no, o no contestarle. Claro. No me jodes. Acá saltaste porque estaban tus chicas involucradas. Sí, porque sabés el esfuerzo que me llevan dos bebés y no sabés lo que es la rutina de bañarlas, darle de comer, controlar los horarios, tenerlas impecables. Yo le dije, chicos, mis hijas no tienen el culo paspado. ¡Ay, qué amor, qué sos! ¡Ay, qué sos! ¡Ay, qué sos! ¡Ay, qué sos! ¡Ay, qué sos! Gracias.